¡Hola mis niños! Soy yo otra vez, la profe Jenny, aquí en este canal con otro video sobre nuestro libro Floppy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Algo que a mí me encanta, me fascina, me súper gusta mucho y son las regletas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con la regleta del número 9 y la regleta del número 9 es de color... ¿De qué color es? ¡Azul fuerte! Así como mi bandita, la que tengo aquí. Ya nada más nos estaría faltando una regleta y terminamos de ver todas las regletas, ¡es increíble! Hoy vamos a ver la regleta del 9, ¿ok? Y para ese trabajito solo van a necesitar crayolas, colores, plumones, lo que tengan al alcance, que sea colorido. Y nuestro lámiz. ¿Están listos? ¡Allá vamos! Ya tenemos nuestra página de Floppy, exactamente la página número 5, y vamos a estar trabajando con la regleta del 9. Quiero que en casita recuerden de qué color es esta regleta, ¿ok? Piensen un poquito de qué color es. ¿Ya pensaron? Veamos. ¡Azul! La regleta del 9 es de color azul. Y aquí a un lado tengo 9 elementos, que son 9 mariposas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí abajo? Tenemos el número 9 y tenemos otro número 9. Y tenemos dos sumas que dan como resultado una regleta. A continuación les voy a mostrar de qué color van las regletas para que ustedes encasita las colorecen. A la cuenta de 3 ustedes me van a ayudar a que aparezca todo esto aquí. ¿Listos? Vamos a contar 1, 2 y 3. Aquí tenemos las regletas que ustedes tienen que colorear. La regleta café y la regleta blanca. La regleta amarilla y la regleta rosa. La primera suma tiene la regleta café y la regleta blanca. Tú vas a colocar aquí abajo cuánto vale esta regleta y esta regleta. El resultado es la regleta azul. Y nosotros ya vimos cuánto vale la regleta azul. Aquí abajo ponemos el valor. Remarcamos y realizamos el número 9. Y abajo hacemos lo mismo. Regleta amarilla, ¿cuánto vale? Regleta rosa, ¿cuánto vale? Regleta azul, ¿cuánto vale? Y así tienen que quedarles los colores. Ahora te toca a ti anotar cuánto vale cada regleta. ¡Y listo! Hemos terminado nuestro trabajo de la regleta del número 9. Oigan, ¿y se acuerdan de qué color era la regleta del 9? Era azul marino. ¡Excelente! Hemos terminado nuestra ficha en el libro floppy. Nos estaremos viendo en otro video, ¿ok? Los quiero mucho y los extraño demasiado. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.